Bienvenidos a esta serie de 100 ejercicios en Java para practicar. En este primer ejercicio vamos a calcular un número al azar, para eso yo declaro una variable entera llamada número y lo podemos hacer de dos formas. En la primer forma voy a colocar número es igual y vamos a utilizar la función mat y vamos a utilizar la librería mat.random y esto lo multiplicamos por 100 y esto lo vamos a encerrar aquí entre paréntesis para hacer un casteo a entero que en mi caso mat me devuelve un número double y yo necesito un número entero. Si nosotros imprimimos esto colocando soft tabulador número más el número que calculamos y si nosotros ejecutamos podemos ver que me calcula un número entre 1 a 100. Si seguimos ejecutando me va a seguir arrojando números entre 0 y 100. Hay otra manera de hacerlo, voy a colocar esto entre comentarios y vamos a declarar una variable con la clase random.random es igual a new random y aquí en la parte de abajo colocamos número va a ser igual a random.nextint y aquí tenemos que pasarle el rango. Es decir, yo quiero que me dé números de 1 a 100, le colocamos 100 y ejecutamos y de igual manera me sigue lanzando números entre 1 a 100. Si yo coloco por ejemplo aquí 20, quiero que me calcule números entre 0 y 20. Aquí me calcula 4, 7, etcétera, pero son únicamente en el rango de 0 a 20 como podemos ver. Y en esto consiste este ejercicio, espero que te sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.